Música ¿De dónde heredé mi título yo? Sí papá, sos campeón mundial Yo te pregunto, ¿qué antecedente tengo en la familia de eso? Y tenés... Ah, está, yo no quiero hablar No quiero hablar de esto, no quiero No quiero hablar de esto, hermano ¿Qué antecedentes tengo? ¿Qué campeones hay en la familia? ¿Quién me hizo cuña en una federación para entrar? ¿Quién habló en un gimnasio para que me acogieran con felicidad y cariño? A mí, nadie hermano, nadie Esto va a ser de padre, madre y tutor Me tiene podrido ya Es que no lo hace bien Y yo no estoy preparado para esto, loco Yo necesito que me críen a mí un poco también